Hola chicas, sean ustedes bienvenidas a un nuevo video. Este video en esta ocasión lo estoy comenzando bastante tarde y una de las razones de lo tarde que lo estoy comentando es porque mi idea desde un inicio ha sido, vaya a comenzar lo tarde, vaya. Lo que pasa es que el día de hoy les quiero platicar, les quiero contar que vamos a comenzar un nuevo negocio porque como les había dicho en videos anteriores últimamente no me ha ido muy bien como quien dice, pues en lo de los postres. No estoy diciendo que lo vaya a dejar chicas porque la verdad es que es algo que realmente a mi me gusta hacer aparte de que ustedes saben, el salir, caminar, el tener la mente ocupada más que nada me ha evitado estar pensando cosas que no debería estar pensando o literalmente caer en depresión porque he leído ahí algunos comentarios en los que me dicen que probablemente tenga depresión y sí chicas probablemente pero yo la verdad no quiero tener tiempo como para darle espacio a ese tipo de cosas entonces trato de tener siempre mi cabeza ocupada, mi cuerpo trabajando, haciendo algo y no tener descanso chicas. Y vaya que les estoy comentando esto más que nada porque luego hay comentarios bien feos no sé qué es lo que, no sé qué es lo que piensan, no sé qué es lo que ganan y esto la verdad es bastante triste porque yo sé que muchas chicas de ustedes me dicen que no lea esos comentarios, que me insultan, que me hacen sentir mal, todo ese tipo de cosas pero aunque uno quiera, aunque uno no quiera, la verdad siempre esos comentarios aparecen y bueno, en fin, no le voy a dar mucho, mucho a esto pero bueno, el chiste es que ahorita vamos a ir a comprar mandado porque está en nuestros planes ahora vender un poco de comida hecha en casa o sea, comida casera, aprovechando que mi mamá está aquí muchas chicas de ustedes tenían la duda de por qué mi mamá está descansando les voy a ser bien honesta, mi mamá se fracturó un pie se fracturó el dedo y no puede hacer absolutamente nada no es que literalmente ella esté descansando y aunque así fuera, chicas de verdad, que tiene de malo tomarse una semana de vacaciones, no pasó nada entonces mi mamá tiene mal su dedo que a tal grado que casi no puede caminar y pues bueno, el chiste es que hoy vamos a ir hoy han pasado ya unos días que mi mamá no ha estado tan mal vaya del pie vamos a hacer el intento de ir a comprar algunas cosas esperemos que mi mami se recupere pronto y pues bueno, el punto aquí es que tenemos un negocio nuevo que vamos a estar emprendiendo y ahorita vamos a ir a comprar las cosas que nos hacen falta de hecho yo les decía que ya es algo tarde, algo o algo o muy muy tarde, chicas porque... porque este... hemos estado perdiendo bastante tiempo lo que pasa es que Sarai toma su siesta como a esta hora bueno, un poquito antes más bien, como a las 12 más o menos creo que Sarai toma su siesta y últimamente los últimos 3, 4 días anteriores ha sido de siesta literalmente de una hora no más tiempo y el día de hoy, chicas, el día de hoy se le ocurrió o no sé qué es lo que está pasando que ya tiene como 3, 4 horas más o menos durmiendo no se ha querido despertar y como que yo sentía feo despertarla porque les digo que no tiene mucho que cambió su horario les decía que no tiene mucho que cambió su horario tendrá que aproximadamente pues los 4 días entonces me imagino que el día de hoy sí quiere dormir sí tiene sueño porque los otros días no había estado durmiendo bien entonces dije, bueno, la voy a dejar dormir pero ya, chicas, ya son las 4 de la tarde se me está haciendo súper tarde porque pues todavía tengo que ir a vender los postres entonces mi mamá me está apurando ahorita ya me está diciendo que ya nos tenemos que ir pero obviamente me tengo que arreglar no mucho, chicas porque en realidad pues nada más vamos a ir a comprar un poco de despensa al igual que les digo que mi mamá ha estado mal no hemos comprado despensa tampoco principalmente leche, chicas ustedes saben que es lo que más ocupo últimamente la leche entonces la he estado comprando aquí en la tienda pero aquí en la tienda todo me lo dan muchísimo más caro la ventaja es que mi mamá en realidad casi no camina anda en el carro y en dado caso pues me voy a bajar yo sola a comprar las cosas bueno, chicas ya más o menos me di la pequeña arreglada así que ya estamos listas ahora sí voy a despertar a Sarai porque les digo que está completamente dormida y yo ya estoy cambiada ya estoy arreglada ya me están hablando miren chicas ya se despertó con toda la actitud mira mamá la tuve que venir a despertar pero durmió muy bien chicas ya se nos hizo bastante noche como pueden notarlo pero llegamos en camino para la casa casi no les puedo estar grabando chicas porque supuestamente veníamos muy rápido porque como les dije la niña se despertó bastante noche y últimamente ha estado oscureciendo muy temprano pero bueno ya casi terminamos con las compras mi mamá ahorita fue a comprar un poco de verdura y listo chicas ya ahora sí nos vamos a la casa hola chicas muy buenos días ahorita ya es otro día como pueden notarlo de hecho es de mañana ya está el solazo a todo lo que va ahorita ya me tengo que parar la verdad es que tengo mucha mucha flojera el día de hoy pero bueno me tengo que parar y tengo que ir a poner a cocer la carne para el nuevo emprendimiento que tenemos el día de hoy como ustedes lo notaron el día de ayer fuimos al último lugar a comprar la carne porque no encontrábamos carne pues más que nada económica chicas y que nos convenga para pues tenerle ganancia a la venta pero bueno ya me voy a parar y voy a poner a cocer la carne de hecho ya desayunamos no crean que es tan temprano solamente que como últimamente no he dormido otra vez bien como debe ser me vine a recostar me quedé dormida y ahorita ya es tarde otra vez pero bueno voy a poner a cocer la carne porque mi mamá ya me está hablando que ya es tarde para ponerla a cocer chicas y puse a cocer la carne solamente con un pedacito de cebolla ajo y sal ya saben y que creen cuando estaba cociendo la carne justamente llegó mi papá nos trajo un taco de chicharrón y nos pusimos ahí a jugar un ratito con Angelito oigan chicas pues ya ven que el día de ayer les había comentado que teníamos un nuevo emprendimiento un nuevo negocio porque ya ven que las últimas fechas me han salido muy bien que digamos lo de los postres y hoy es el primer día y pues miren les voy a mostrar de que se trata miren chicas ya ven que en los últimos videos les he mostrado un poco de lo que son los nachos que vamos a comer pues vamos a empezar a vender nachos aquí en la casa vean primero pusimos la base lo que son de tortillas y después de la base de tortillas vamos a agregar un poco de frijoles refritos deliciosos a mi mamá no es por nada pero mi mamá me ayudó a guisar obviamente y créanme que mi mamá tiene un sazón tan rico que bueno en fin el chiste es que le echamos una cobertura de lo que son frijolitos refritos de ahí le puse tienen que estar bien calientes los frijoles le puse queso para derretir le puse bastante chicas con el mismo calor de los frijoles se va a derretir el quesito después de eso vamos a agregar ahora sí lo que es la carne en chile esta carne mi mamá igualmente la guisó ya me enseñó cómo guisarla para que quede riquísima y pues ahí está la carne con chile y obviamente para estos nachos no nos podía hacer falta el famoso queso amarillo así que vamos a agregarle también queso amarillo una muy buena dotación chicas porque esto es lo que le da un muy buen toque y ya como por último vamos a agregarle un poco de queso rallado como para decoración y sus respectivos chiles en vinagre los voy a poner en ese espacio que está vacío miren chicas así es como quedaron por fin los nachos se ven deliciosos la verdad es que yo si pagaría los vamos a dar en 90 pesos con servicio a domicilio ya fuimos a entregar nuestra primera orden oficial y ya tengo otras dos órdenes así que esto parece que si va a estar funcionando miren chicas ya tenemos las otras dos órdenes servidas miren chicas ya llegó la hora de la comida y ahora sí ya vamos a comer yo y mi mami vean oigan chicas pues oficialmente hemos terminado ya de vender gracias a dios se vendieron todos los que habíamos planeado por hoy de hecho hicimos bastantes pocos chicas porque pues obviamente era la primera vez que los íbamos a intentar vender y queríamos ver cómo resultó y de hecho resultó muy muy bien entonces mañana bueno al ratito de hecho vamos a ir a comprar más material para seguir haciendo porque tenemos planeado para hacer para el día de mañana y seguir vendiendo en esta ocasión pues intentamos hacer el giro para lo que es la comida de hecho esto yo ya lo tenía planeado anteriormente cuando yo me había quedado sola yo había dicho que quería hacer comida que fue cuando recién compré el gas pero por una u otra cosa pues era cuando estaba cuidando al señor entonces ya no se pudo hacer nada y ya ven que después me puse a cuidar a las niñas y luego ya no se podía ya no teníamos el dinero de la inversión entre otras cosas total es que no podíamos llegar al tiempo como debía ser pero gracias a Dios ahorita ya llegamos al tiempo y entonces pues ya comenzamos ahora a darle el giro como que a lo que es la comida ahorita lo que estoy tratando de meter es combos por ejemplo decir el día de hoy hice nachos con carne entonces decir pues por 30 pesos más te puedes llevar tu postre favorito o algo tipo así ya saben para mí es muy importante poderles platicar todo esto todo mi proceso que voy contando poco a poco del cómo es que voy creciendo o cómo es que más que nada intento trabajar intento hacer la lucha chicas yo quiero hacer una inspiración como muchas de ustedes me lo han dicho una motivación para que ustedes no se queden quietos quietas que no digan no pues es que mi esposo trabaja porque ahorita seamos realistas la economía no está nada bien entonces siempre un ingreso por muy pequeño que sea es muy favorable para cada uno de nosotros entonces pues yo quisiera que ustedes se den un ejemplo se puedan dar una idea de cada uno de los lugares donde ustedes viven de los estados donde ustedes viven qué es lo que podrían vender con qué se podrían ayudar ustedes con qué podrían ayudar a sus familias para mí es muy importante tenerlas yo las quiero mucho mucho y de verdad espero que cada una de las personas que quieren tener éxito en la vida le echen muchas ganas y lo logren hacer yo estoy tratando de hacer todo por mi parte estoy tratando de pues de trabajar de subir contenido de de limpiar mi casa de atender a mis hijos créanme que para mí no es tan fácil aunque muchas de ustedes de aquí me pongan luego que soy una floja que no hago nada no chicas en realidad yo trato de tener mi cabeza siempre ocupada porque no quiero pensar cosas malas no quiero recordar el pasado quiero ver siempre hacia el futuro aunque aún no sepa qué es lo que está por venir que eso es una de las cosas que más me atormenta la verdad saber qué es lo que tengo que hacer saber qué es lo correcto qué es lo que debo de hacer para el día de mañana para que mis hijos estén bien para que yo pueda estar bien estable económicamente y principalmente mentalmente chicas y pues nada a mí me encanta compartirle cada uno de mis proyectos cada uno de mis cosas que yo tengo que hacer o que quiero hacer o que está por venir aunque mucha gente digan que no hay que platicar todos a mí me gusta me gusta porque yo sé que de este lado con ustedes también recibo mucho mucho cariño y se los agradezco de todo corazón por siempre estar aquí por estar presentes así sean 100 personas sean 50 personas que sean fieles a mí las quiero mucho 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 de verdad gracias por el apoyo que ustedes me dan tan solo con el estar viendo cada uno de mis videos y nada chicas yo sé que este video ha sido algo corto o más corto de los últimos chicas porque últimamente he subido videos más cortitos pero no pasa nada chicas solamente es como para compartirles este nuevo proyecto esta nueva idea y pues nada me gustaría jalar más gente chicas así que ustedes díganme qué ideas me recomiendan ustedes para poder seguir subiendo de suscriptores de seguidores y demás personitas que me quieran mucho y pues nada hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy espero que haya sido mucho de su agrado no olviden dejarme su like y suscribirse y los quiero mucho y nos vemos en un próximo video bye